Entonces nos vamos allá para la joven pareja de esponsados. ¡Echale, demo! Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo En tu canazo, en tu canazo Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca Bailemos con el mazo Bailemos con el tuca Tuca, 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 no Bailemos con el tuca, bailemos con el mazo Bailemos con el tuca, 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 no Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Este es el baile de tu canazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Este es el baile de tu canazo Bailemos con el tuca, bailemos con el mazo Bailemos con el tuca, 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 no Bailemos con el tuca, bailemos con el tuca, 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 no Y arriba con las chonas, y abajo los chones. Y arriba con las chonas, y abajo los chones. Y arriba con las chonas, y abajo los chones. Y arriba con las chonas. Y arriba con las chonas. Y arriba con las chonas, y abajo los chones. Y arriba con las chonas, y abajo los chones. Y arriba con las chonas. Se mueve y la chuta le grita La chuta le grita Para la chuta le grita La chuta se mueve La mujer, hombre Quiere de todo La vieja de cinco tres La chuta le grita 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 Gracias.